Volodymyr Zelensky pide una respuesta sobre la entrada de su país a la Unión Europea. El presidente ucraniano dijo el martes en Kiev que espera que ese resultado se dé a conocer en la próxima Cumbre Europea, donde se juzgará si su país está listo o no para iniciar las negociaciones de adhesión. Cuando se trata de una decisión en diciembre, me gustaría que todos fuéramos muy concretos, especialmente durante la guerra en Ucrania y en Europa. Me gustaría que todos nosotros en Europa seamos muy concretos. Como dije, no esperamos ningún regalo. Pero, sin embargo, me gustaría que todos presten atención al hecho de que somos un país en guerra. Y, por lo tanto, la decisión de diciembre es una decisión motivadora, una decisión de movilización. En rueda de prensa, Zelensky estuvo acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta Moldava, Maya Sandu, que también solicitó la adhesión de su país. Este es un mensaje que transmitimos al pueblo de Ucrania y al pueblo de Moldavia. Es el mensaje de que somos confiables, que somos serios, que somos leales, que entendemos muy bien lo que está en juego. Y es un argumento sólido para mí para convencer a mis 27 colegas de que digan que sí y tomen una decisión positiva. La Unión Europea pidió ciertas reformas, algunas relativas al estado de derecho, a la lucha anticorrupción o al poder de los oligarcas. Algunos países europeos muestran cautela temiendo la desestabilización que podría causar esta adhesión.